En su palo, en su palito, en su palito Ya, ahora, agárrate Estoy filmando Oye muchachos, la madre El loco es grande, pero junto Por eso me lo pago junto Porque en su palo Porque tiene su palo En su palito, en su palito Porque tiene su palo En su palito, en su palito En su palito, en su palito Y dice Para noches Porque tiene su palo Porque tiene su palo Y cuando se nombra Porque tiene su palo En su palito, en su palito porque tiene a su mamá, porque tiene a su mamá. Qué dichoso es, porque tiene a su mamá. Ese nunca va a trabajar. Si yo te digo, cámara, que se nos va a cambiar. Qué dichoso es, porque tiene a su mamá. Qué dichoso es ese señor, que quisiera ser como él. Oye Miguel. Qué dichoso es, porque tiene a su mamá. Eva. Un momento. Dice. Qué dichosa es, porque tiene a su mamá. Ay, me agropa, con todo un cauda. Cabe amor, que tiene a su mamá. Qué dichosa es, porque tiene a su mamá. Y yo te digo que el amante es lo mejor del mundo. Sí señor, sí señor. Qué dichosa es, porque tiene a su mamá. Ay, qué dichosa es ese señor. Qué dichoso es, porque tiene a su mamá. Qué dichosa es ese señor. Cabe amor, que tiene a su mamá. Cabe amor, que tiene a su mamá. Qué dichosa es, porque tiene a su mamá. Cabe amor, que tiene a su mamá. ¡Ay! ¡Cállate! Y ya sabes porque tiene azúcar Ay, porque tiene azúcar Ay, porque tiene azúcar Ay, que rico Y ya sabes porque tiene azúcar El negro está a encontrar gordita Y se parece a Miracachay Que dichoso es Porque tiene azúcar Porque tiene azúcar El cerebro siente y siempre va a vagar Que dichoso es Porque tiene azúcar Un saludo a la noche Es igual que se compara Que dichoso es Porque tiene azúcar Algo que tiene azúcar Porque tiene azúcar En mi casa Porque tiene azúcar Algo que tiene azúcar Ay, que rico Feliz día, mamá Porque la madre es una pudienda Y este es el tema Para toda la muñeca Hola, mi tienda de Mucho Camino Con tu vida, Panamia Para mi madre violarla Quiero que sea Un saludo a la muñeca Que lo que inventa el no es Un saludo a la muñeca Que todo lo hago Un saludo a la muñeca